Hola, buenas. En el día de hoy os traigo un blog especial dedicado a la comida española que me sorprendió y que me resultó muy sabrosa. Espero que os guste. Para empezar voy a coger una cosa que probé por la primera vez cuando estuve en España, pero no esta vez sino la anterior. Y comí alcachofas a la parrilla y me parecieron súper extrañas. Porque pensaba de cómo eso puede ser comestible. En el sentido de que la parte que tiene sabor, esta parte es tan pequeña, el resto son las hojas que no se comen. Y hasta ahora sigo pensando en por qué esta planta se cultiva todavía. Estos corazones de alcachofas me agradan muchísimo, que me vuelven loca. Las voy a poner en una ensalada. Solo 27 calorías en 100 gramos. ¡Hostia! Así se puede adelgazar. Otra cosa que me encantó es una comida catalana y se llama pan amptomáquete. Y me impresionó que una comida tan sencilla puede ser a la misma vez tan sabrosa. Hay que coger una mitad del tomate maduro y frotar el pan con esto echar luego un poquito de aceite de oliva por encima. Pero todavía no lo sé en qué parte del día esto se come, por la mañana o en otros momentos. Y tampoco con qué bebida. Porque me gustaría saberlo de verdad. Igual vosotros me lo dejéis. Y también el famoso gazpacho. ¿Qué puede ser mejor? En un día muy caloroso. Cuando lo bebí por la primera vez me sorprendí. Porque antes solo bebía zumo de tomate en Rusia, en Moscú. Y los de tomate me parecía la máxima exponente del sabor. Y cuando oí esto entendí que no era verdad. Que eso es mucho más sabroso. Y porque, ¿sabes? Me gustan cosas picantes y ácidas. Y eso lleva vinagre. Y por esto me enganché tanto. Que supongo que proviene de Andalucía. Porque yo he escuchado que ahí se bebe lo que se llama salmorejo. Donde también añaden huevos duros y pedacitos de jamón. El queso manchego me gusta un montonón. Supongo que para una apasionante de la gastronomía española. Este variante del supermercado no es uno de los mejores. Pero como yo no soy caprichosa acerca de la comida. Le pongo un enorme like. Si no tuviera este ligero saborcito mediterráneo. Parecería mucho al queso ruso. Pero eso es lo que le da un toque extraordinario. Y no sé explicar bien. Espero que me entendéis. Y otra cosa que os quería preguntar es si esta corteza de color marrón verdoso también se come o no. Os presento la escalivada. Son verduras hechas a la brasa. Y la palabra viene del catalán. Lo que me sorprende es que hay como pedacitos de ceniza dentro de este paquete. Y aquí nos recomiendan ponerlo encima de una rebanada de pan. Pero yo voy a ponérmelo en el arroz. Y por fin llegamos a los postres. La comida que se parece más a lo que en mi país llamamos tvorak. Es el mató. También se elabora con algún cuajo supongo. Aunque aquí no lo ponen. ¿Ves? Ingredientes. Leche de vaca pasteurizada. Y proteínas de leche. Qué raro. Entonces ¿por qué es tan sabroso? Y tampoco lleva sal. Aunque tradicionalmente esta cosa tienen que llevarla. Y aquí te recomiendan comerlo con miel. Ya me lo he servido en el plato. Y por encima un chorro de sirope de agave. Una pregunta. Si es normal tomar esta comida así. Sin más. Y me refiero que igual sirve solo para preparar otras comidas. Y una bebida que me parece auténticamente española es la famosa horchata. Y para un día muy caloroso supongo que es la mejor opción. Y se elabora a base de un nuez sobre que nunca he escuchado en mi vida antes. Porque bueno, si cuento a alguien de Rusia sobre esta bebida seguramente nadie me va a entender qué es esto, de qué se produce. Este sabor me suena un poquito al zumo de zanahoria. No sé por qué. Son los alimentos muy distintos. Y luego te muestro lo que llevo aquí. Mira. Es una enzaimada. Para mí es como una pequeña fiesta cada vez que la compro. También se venden con crema en lugar de azúcar. Y este postre llega desde Mallorca. Porque, sí, me lo dijeron una vez. En mi país no conocen hacer el pan y postres a base de pan tan bien como lo hacen los españoles. Por esto, cuando estoy en Moscú casi no compro nada de pan de trigo. Y aquí es todo lo contrario. Esta masa es muy agradable para masticar. Es muy suave, blanda. Como si fuera un nube. ¿Entiendes? Y aquí es todo loco. Esto es lo que pega en las piedras. Ya, ya. Ponga. Y aquí es todo loco. Vamos a enseñarte a� where I'll be. Y aquí es todo loco. Impecialmente a la información. Yo pues loco.